Hola, soy Vero. Ya se nos va el 2016, un año intenso, lleno de luchas, de logros y aprendizajes. Un año en el que, con tu apoyo, logramos despertar en millones de corazones la esperanza de que un verdadero cambio sí es posible. La esperanza de que sí se puede hacer política de otra manera, con el poder de la gente, su compromiso, su solidaridad y su amor por nuestra patria. No siempre ha sido fácil y en el camino también hemos cometido algunos errores, pero aquí estamos, dispuestos a aprender, corregir y persistir. Gracias a ti por acompañarnos en este camino y que nos sirvan estas fechas para poder reflexionar sobre lo que hemos avanzado, sobre lo que aún nos falta por trabajar. Y que nos sirvan para renovar el compromiso, la fuerza y la alegría que necesitamos para seguir construyendo juntas y juntos el nuevo Perú. Todavía nos falta mucho por trabajar, todavía nuestro país espera su verdadera independencia, pero contigo la vamos a lograr. ¡Sumas causa y caimoso juat!